Salido del oscuro, como yo no hay ninguno Tengo brillo propio, vengo del futuro Camino no me apuro, que me bajen los dudos De nadie me copio, loco no me curo Salido del oscuro, como yo no hay ninguno Tengo brillo propio, vengo del futuro Camino no me apuro, que me bajen los dudos De nadie me copio, loco no me curo Loco, no me copio, loco Tengo estilo propio, entre las de moco Quiero mucho coco Traje un sonido del futuro Que le salga yo lo dudo Quiero mucho culo Todos los suertes quedan duros Miro hacia abajo, voy subiendo para arriba Lo miro viendo el eco Mientras como golosina Sin miedo a la altura, voy subiendo a la cima Meclo, 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 lima, 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 lima Meclo, 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 lima, 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 lima Salido del oscuro, como yo no hay ninguno Tengo brillo propio, vengo del futuro Camino no me apuro, que me bajen los dudos De nadie me copio, loco no me curo Salido del oscuro, como yo no hay ninguno Tengo brillo propio, vengo del futuro Camino no me apuro, que me bajen los dudos De nadie me copio, loco no me curo Ah